Bueno y acá nos trajeron estos platillos deliciosos, yo pedí un platillo que se llama jalea, miren chequen esto, esto es tan magnífico, tiene camarones y rabas, algo así como empanizado, esto parece algo así como unas papas fritas y unas ensaladas de cebolla, tomate y lechuga, esto se ve espectacular y obviamente lo voy a probar. ¡Suscríbete al canal! Y como les había dicho en el video anterior, lo prometido es deuda y comenzamos el año visitando el mirador y en este segundo video, bueno, vinimos a probar la gastronomía peruana, así que acompáñame a probar el sabor peruano. Situado en la cordillera de los Andes, se extiende desde Quito, Ecuador hasta el centro de Chile, pasando por Perú, Bolivia y Argentina, el famoso camino del Inca que une la ciudad de Cusco con la ciudad de Machu Picchu, es solo una parte mínima de la gran red de caminos incas. Una vez que entramos al local, le informamos a la anfitriona que filmaríamos un video para YouTube sobre la gastronomía peruana. Ella gustosamente aceptó, debido a que este local fue el primer restaurante de comida peruana con una gata de casi 30 años en el Uruguay, y lugar donde otros colegas YouTubers han grabado con anterioridad. Y como era de esperarse, una vez nos dieron la carta y al desconocer el nombre y la historia de cada platillo, nos explicaron un poco de su historia y lo que estaríamos a punto de probar. Bueno, y ahora me trajeron una bebida que se llama Pisco, que la verdad que nunca la he probado. Ahora les voy a preguntar a base de qué está hecho. Vamos a ver, esto lo voy a hacer por ustedes, mis escritores peruanos, que tanto decidieron hacer este video. Un sabor extraño, un poquito fuerte, tiene como algún parecido a la chicha andina venezolana. Los que la han probado saben que más o menos es un poquito como amarga, como fuerte. Está bueno, pero de verdad no sabía cómo describirles el sabor. Es extraño, es una bebida bastante extraña. Ahora les voy a preguntar a base de qué está hecho, pero bueno, va por ustedes. Y ahora, esta bebida... Es limonada pros. Esta es una limonada pros. 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 Así como pros. Ah, mirá. Sí, es una limonada pros. Y a base de limonada solamente y... Limón, hielo, azúcar. Y que está muy buena para refrescarnos con este calor, porque no se imaginan los grados que hay fuera del restaurante. Acá estamos súper ricos, estamos con aire acondicionado, pero para llegar acá, no se imaginan lo que nos costó. Sudamos la gota gorda, literal. Bueno, y ahora voy a probar esta rica limonada. Le voy a quitar a mi camarógrafa un poquito de su bebida para probarla y refrescarme un poco. Y esto va también por ustedes. Bueno, y acá nos trajeron estos platillos deliciosos. Yo pedí un platillo que se llama jalea. Miren, chequen esto. Esto es tan magnífico. Tiene camarones y rabas. Algo así como empanizado. Esto parece algo así como unas papas fritas. Y unas ensaladas de cebolla, tomate y lechuga. Esto se ve espectacular y obviamente lo voy a probar. Y les voy a contar cómo está. Pero quiero mostrarles otro platillo. Chequen este platillo que pedí mi camarógrafa por acá. Esto se llama pollada. Y por cierto, pollada les voy a explicar. Es una especie de evento que hacen normalmente en Perú como para recaudar fondos. Cuando se juntan y toman. Es como que algo, un evento bailable o algo así. Déjame en los comentarios si tú conoces qué se hace en las polladas peruanas. Miren, fritas como le llaman acá en Uruguay. Para nosotros es papas fritas. Pollo frito. Es una pizza de pollo frito. Y una ensaladita de tomate y lechuga con una salsa peruana. Miren qué rico se ve. Esto de verdad les digo que vale la pena pagar. Vale la pena pagarlo. Tiene un plato bastante grande. Dice que a veces uno va a restaurantes y se suele que haga un chiquito, poquitito. Pero esto creo que pica bastante el fondo. Después les voy a decir cuánto es el costo en dólares y en euros de platillos. Si me sigues desde el principio, ya sabrás que soy un poco alejita a los camarones. Pero correctamente quería probar y quiero probar este platillo que se llama jalea. De verdad, voy a probarlo por ustedes. Voy a hacer ese sacrificio. Muy rico. Y esto, vamos a ver, es como papa, ¿no? Vamos a ver. Esto es como, en vez de ser fritas, como se llaman las papas fritas. Esas son como si fueran un poquito cocidas, pero pasadas por aceite también, ¿verdad? Muy buena. Y vamos a probar un poquito de la ensalada también. Les confieso que yo de chiquita no toleraba la salud, pero ahora me encanta. Aunque te dejo un poquito de agento. Muy bueno, pero me falta probar las rabas. Vamos a ver. Realmente no recuerdo el sabor de las rabas. Hace mucho que no las pruebo. Por eso mismo que le digo que soy un poquito alérgica. Espero no tener que salir de acá a comprarme un antialérgico. Está como algo chicloso, ¿no? Es así. Sabores del mar, hermano. Sabores del mar. Muy rico la verdad. Muy rico. Me contaba la señora que nos trajo el platillo. Esto realmente en Perú lo sirven con la ensalada encima de las rabas y de los camarones. Pero acá, bueno, al uruguayo en sí le gusta sentir una parte crocante. Y bueno, complacen el paladar uruguayo y la ponen a un costadito de el platillo. Después voy a probar ese platito de mi camarógrafo porque ese pollito se ve bastante interesante también. Bueno, y ahora vamos a probar el platillo que se llama pollada. Es un pollito frito con fritas, como fritas, lo llamamos nosotros en Venezuela. Acá le llaman fritas, que sería lo mismo. Se siente como ese sabor rico de chicharrón, que no es chicharrón real, sino es hilo crocante del pollito frito. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Tengo curiosidad por probar esta salsita. De verdad. Hoy no quieren nada conmigo el teneo. Como así, como parecido a una salsa ranch, digamoslo así, como para darle sabor a la ensalada, ¿no? Pero está bastante bueno. Y yo le voy a quitar otro pedacito aquí a mi camarógrafo de su pollito. Está muy bueno. Miren, mis suscriptores peruanos, de verdad que esto es una maldad. O sea, yo había prometido hacer dieta comenzando el año 2022 y por ustedes estoy haciendo un sacrificio de probar una comida peruana. Pero de verdad que la estoy disfrutando. Bueno, me comenta aquí mi camarógrafo que acá en Uruguay se hace algo, un evento muy parecido a la pollada en Perú, que se llama Kermes, ¿no? Kermes. Kermes. Y en Argentina se llama Igual, realmente. Es como para, es un evento bailable como para recaudar fondos. Lo hace. Honestamente yo nunca escuché eso de Kermes como evento, nunca lo escuché. Si eres uruguayo déjame en los comentarios si alguna vez has asistido a estos eventos o si tiene un nombre distinto al que me acaban de proporcionar, que son Kermes. De verdad me cuesta hasta pronunciarlo. Creo que en Argentina también se llama Igual, es un evento bailable donde recaudan fondos. Bueno, en estos eventos compras algo así como un ticket y puedes disfrutar del lugar, de comprar algunos alimentos. Pero le haces como para beneficio de algo, de alguna causa. Alguna causa puede ser evento o algo para recaudar fondos para los colegios o para tu propia comunidad. Pero déjame en los comentarios si conoces estos eventos con otro nombre acá en Uruguay o en Argentina. Bueno, y una de las cosas importantes por la que yo quería hacer este video de la gastronomía peruana, no solamente porque mis lindos suscriptores del Perú me lo han pedido y obviamente yo quería probar la gastronomía peruana, sino para también dejarles un mensaje reflexivo de hermandad, de que los peruanos y los venezolanos también nos estimamos mucho. Podemos compartir, estar juntos y bueno, tenemos muchísimas cosas en común. Y nada, quiero darle gracias, mil, mil gracias a ustedes, miscriptores peruanos, porque siempre me están comentando en el video, siempre me dan like y siempre están dando para adelante. Y les prometo que cuando este canal siga creciendo y ya estemos por empezar los primeros viajes, Perú va a estar entre uno de mis primeros detalles. Bueno, hemos terminado de comer y quiero decirles que estoy sumamente full, full, full. La verdad que es bastante llena, es un plato bastante completo. El plato que yo pedí, que es la jalea, tiene un costo más o menos aproximado de 12 dólares y el plato que pidió mi camarógrafo es aproximadamente 8 a 9 dólares, solo los platos. Todavía no hemos incluido el costo de la bebida, cuando me traigan la cuenta les diré cuánto fue el total de todo lo que nos comimos. Pero de verdad, sumamente recomendado, muy rica la comida peruana. Exquisita, bravo aplauso por la gastronomía peruana. Bueno, espero que pueda probarlo en una próxima oportunidad. Otro platillo distinto al que me comí hoy. No quiero después que me estén reclamando de por qué era con mi ceviche. Ya les dije que en realidad tenía muchas ganas de probar este platillo llamado jalea. Y bueno, me saqué el gusto. Y por supuesto este que lleva por nombre pollada. Entonces ya saben, este platillo de jalea, 12 dólares y aproximadamente casi 9 dólares al cambio del día de hoy. El plato llamado pollada. Y seguramente no se van a querer quedar con la duda del costo en dólares de las bebidas. En realidad, la limonada nos dijeron que era una cortesía. Muy agradecidos con el restaurante por esta cortesía. Pero esta bebida llamada el pisco, lo que era esta bebida porque ya no la tomamos, tiene un costo alrededor de 6 dólares. Entonces ahora vamos a recapitular todo lo que nos comimos y todo lo que nos tomamos. Y les vamos a dar el costo total en dólares de esta gran comida o estos platillos peruanos sabrosos que nos deleitamos en este lugar. Dos personas consumimos 31 dólares, es decir, comimos bastante completo, bastante llena, satisfecha, quedamos con estos platillos. Nos comimos una jalea, nos comimos una pollada, tomamos pisco, tomamos limonada y una gaseosa. O sea que está bastante bien, dos platillos, 31 dólares, altamente recomendado en Caminos del Inca. Bueno, y con estos 38 grados de calor que hace en Montevideo, que en realidad parecen 42 grados, estoy sudando la gota gorda, literal. Me despido hasta un próximo video. Quiero decirles que disfruté muchísimo haber probado la gastronomía peruana. Espero que en una próxima oportunidad podamos probar otros platos de esta gastronomía. Y nada, les mando un beso desde cualquier parte del mundo donde me estén viendo. Y que llegue también hasta Perú. Ustedes que siempre me están apoyando en los comentarios, dándome sus likes, sus suscripciones. Y nos vemos la próxima con un nuevo video.